Chicos, parece que a alguien no le gusta nuestra bandera. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estamos haciendo algo ilegal? Bueno, usted ya sabe, viene todos los días, ¿no? No, pero vengo de vez en cuando. Si estamos haciendo algo ilegal, con la bandera o con lo que sea, nos avisáis y dejamos de hacerlo. No estamos gritando, no estamos invadiendo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pero no tengo ganas de irme, la verdad. No tengo ganas. Bueno, seguimos a nuestro...